Espectáculos, deportes y mucho más, solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. Sistema Radiolobo presenta. Sistema Radiolobo presenta. Enlace Estatal, con la información generada hasta el momento. Conmemoró COESPO el Día Mundial de la Población, habrá cambios en seguridad en Chihuahua, así lo dice César Jauregui. Es un atraco de la reforma al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, así lo da a conocer Cuauhtémoc Estrada y felicita a la gobernadora participante chihuahuenses de CONADE 2024. Este es el enlace principal de hoy. Enlace principal de hoy. Que es Lobo TV y en estos instantes, transmitiendo totalmente en vivo de Facebook Live para todos ustedes. Yo los invito para que leen un like en nuestra página de Facebook, que es Lobo TV. También que nos siga por www.lobotvchihuahua.com.mx, que baje la aplicación de Lobo Stream, para que usted no pueda ver y escuchar desde cualquier dispositivo que usted tenga en sus manos. De igual manera, las personas que nos ven por el canal 60 en los diferentes municipios de aquí, de lo que es el estado de Chihuahua, es el saludo muy especial. Hasta lo que es Parral, Aldamo, Ginaga, Huachiochi, Jiménez, Madera, Santa Bárbara, San Francisco del Oro, San Juanito, Guerrero, Basúchil, San Isidro, La Junta, Ciudad Juárez, la capital del estado. Y ahora con la tecnología, donde quiera que usted nos vea y nos escuche. También decirles a las personas que nos escuchan vía radio, que es el saludo. Mandar un saludo a las personas que nos ven en la repetición de este noticiario, diariamente en punto de las 20 horas, por todos los medios que le di yo a conocer. Y yo los invito para que usted esté interactuando con nosotros por medio de las diferentes redes sociales, estando la transmisión del noticiario, no estando la transmisión del mismo, para que esté mandándonos información, fotografías, denuncias. Únicamente saludándonos, también lo invito para que me siguen mis redes sociales, que es GINNY, Ginny Sánchez C. de Contreras. Estoy en todas las redes sociales para que usted también esté pues mandándonos, saludándonos también y pues platicando con nosotros. El día de hoy tenemos toda la información nacional, internacional, el clima, espectáculos, lo que haya acontecido hasta el momento, lo que esté aconteciendo durante esta transmisión de este noticiario, por supuesto. Y también tendremos una entrevista en vivo aquí en el estudio muy interesante. Así es que entramos de lleno a lo que es la información el día de hoy para ustedes. Y mire, el Consejo Estatal de Población del Estado de Chihuahua conmemoró durante este miércoles el Día Mundial de la Población. En este evento acudieron diversas autoridades del Estado. La COESPO es una pieza clave en el monitoreo del comportamiento social y de los índices poblacionales de Chihuahua. Destacó la importancia de este día para reflexionar sobre los retos y oportunidades que enfrenta la entidad en términos de crecimiento demográfico y distribución de recursos. Óscar González Luna, subsecretario general de Gobierno, en su intervención subrayó la relevancia de contar con información actualizada y precisa sobre la dinámica garantizada del desarrollo sostenible y equitativo de todas las regiones. El Consejo Estatal de Población del Estado de Chihuahua El Fiscal General del Estado, César Jauregui, señaló que debido al incremento de homicidios en la capital, se van a realizar cambios en las estrategias de seguridad en la capital. Señaló que estos cambios de estrategia esperan pronto estén dando los resultados deseados para así poder regresar a la normalidad que tanto se anhela en la capital. Dijo que ya existe una línea de investigación sobre lo que es el ataque armado en el restaurante Bar La Mentira, donde los comensales lamentablemente murieron. Conversaciones con la Policía Municipal desde la semana pasada para afinar estrategias que nos permitan abatir este último aumento de la criminalidad en la ciudad capital. Yo creo que vamos a rendir pronto resultados y vamos a regresar a la normalidad que tanto anhelamos aquí en la capital. Pronto va a haber resultados. Personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal dio a conocer que ayer las autoridades llevaron a cabo la detención de Alfonso G.R., quien fue consignado por el presunto delito de agresión sexual. Según el reporte del Centro de Comando C-7 en Ciudad Juárez, una trabajadora viajaba de Ciudad Juárez a Chihuahua en un vehículo de alquiler cuando el conductor comenzó a hacerle insinuaciones y comentarios de índole sexual. Posteriormente intentó realizarle tocamientos en sus partes íntimas, lo que provocó que la trabajadora forcejeara con él. Durante un momento de calma en el vehículo, la trabajadora logró enviar un mensaje de auxilio a sus compañeros de C-7, quienes activaron una patrulla de la Policía Estatal. Este interceptó al conductor en el kilómetro 54 y procedió a la detención. Tanto el presunto agresor como el vehículo fueron consignados a la Fiscalía General del Estado para la investigación correspondiente. ...de nombre Luis Alonso GR. Esta persona es detenida y consignada a la Fiscalía General del Estado por el supuesto delito de agresión sexual. Según lo que tenemos de información, una compañera del centro de mando del C-7 de Ciudad Juárez viajaba de Ciudad Juárez a Chihuahua en un vehículo de alquiler de plataformas digitales, cuando el conductor de este vehículo le hizo primero insinuaciones, comentarios de índole sexual y posteriormente intentó tocarla en sus partes íntimas. La compañera forcejea con él y mientras hay un lapso de tranquilidad... ...elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado llevaron a cabo la detención de dos sujetos en el municipio de Madera, identificados como Román Alexis A. C. y Félix Alejandro G. O., quienes portaban consigo armas largas, armas de fuego, equipo táctico, y los hechos acontecieron el pasado 9 de julio en las cercanías del ejido El Largo Maderal, cuando los agentes de la Secretaría realizaban labores de vigilancia en el área con aeronaves no tripuladas, es decir, drones sentinela, a través de los cuales se logró identificar tres masculinos, de los cuales uno portaba arma larga en la espalda, razón por la que se inició el recorrido de localización. Una vez en el sitio, los elementos policiales localizaron inmediatamente a dos de los sujetos, quienes se encontraban escondidos cerca de una finca. Tras la revisión de las... se le aseguró dos armas largas y también siete cargadores funcionales, así como 130 cartuchos útiles, además de un chaleco antibalas, razón por la que formalmente se les detuvo. Tras asegurar a los dos sujetos, los artefactos ya mencionados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar con las indagatorias correspondientes. Ve usted las imágenes ahí en pantalla de lo que aconteció allá en lo que es El Largo Maderal. El diputado local de Morena, Benjamín Carrera Chávez, continúa criticando la construcción de la Torre Sentinela, esto luego de que el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, adelantara que para este diciembre concluirá su contratación. Mencionó también el diputado que esta torre es una ocurrencia del gobierno estatal, sin mencionar en un gran gasto para Chihuahua, el cual no estaba presupuestado. Ya van tres años, ya se han gastado hasta donde entiendo casi la mitad de lo que estaba presupuestado. ¿Cuánto va a ir? Ellos habían dicho que iban a gastar 5 mil millones de pesos. Lo último que supimos es que ya habían gastado cerca de 2 mil 500 millones de pesos, pero la torre no es torre, no se ha hecho nada. Bueno, ustedes díganme qué ven de avances en la opción de seguridad. Al contrario, veo un retroceso. Y siempre lo dijimos, mientras se piense que eso va a solucionar, vamos a estar en las mismas circunstancias. Y lamentablemente debemos de decir que se lo dijimos. Durante la tarde de este miércoles, la gobernadora Maru Campos reconoció al talento deportivo medallistas de los Juegos Nacionales CONA de 2024. En total, los participantes, un total de 50 medallas de oro, 53 de plata y 65 de bronce para 168 preseas en el evento de deporte amateur en México. Este reconocimiento se llevó a cabo en el escenario en el recién reaperturado Centro Acuático Chihuahua en la Ciudad Deportiva. La titular del Ejecutivo Estatal mostró su orgullo por la larga cosecha de medallas en Jalisco y en Campeche desde el 7 de mayo al 3 de julio. Nuestra delegación, conformada por 950 personas, entre deportistas, entrenadores, staff, técnicos, puso en alto el nombre de Chihuahua y estoy segura que lo hicieron con todo el corazón en cada uno de los 34 deportes en los que nuestro estado tuvo participación. En su mensaje de bienvenida a Teporaca Romero, directora del Instituto Chihuahuense del Deporte, dijo, buscamos significar el esfuerzo y resultados de nosotros los deportistas y entrenadores quienes portamos con orgullo uniforme de Chihuahua en los Juegos Nacionales CONA de 2024 y también a nuestros semilleros de talentos en la escuela que inició deportivamente. Estamos muy orgullosos de ustedes. Sigan adelante. Quiero decirle a los jóvenes que aún nos acompañan, a sus promotores, que nos ha puesto también, que ha hecho historia emocional con la obra de Chihuahua, quiero decirles que no están solas nosotros, que tienen un gobierno de Estado y así como ha logrado rehabilitar esta alberca, ha logrado también tener beneficios muy importantes como usted, para usted. Muchas felicidades a todos los participantes de CONADE, participaron en muchísimas disciplinas. Entonces, bueno, nosotros nos hemos enterado de algunos chicos que participaron en racket, que participaron en natación, como les comento, en diferentes disciplinas. Entonces, muchas felicidades para todos ellos. Y como yo les comentaba también el otro día, les decía felicidades a ustedes y felicidades también a los papás que desde pequeñitos los están impulsando a lo que es el deporte. Entonces, bueno, pues aquí está. Muchas felicidades a todos los chihuahuenses participantes. Nosotros tenemos que ir a la información del clima y regresamos con más aquí en Enlace Estatal. El clima, el clima, en Enlace Estatal. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte a la audiencia. En este miércoles nuestro ombligo de semana, esperando que se encuentre lo mejor. Nos vamos directamente con la información del clima, donde para este día, un canal de baja presión en interacción con el ingreso de unedad procedente del Océano Pacífico, así como también del Golfo de México, favorece a nuestro estado con ambiente templado, a caldo por la mañana, de caluroso a muy caluroso por la tarde, así como temperaturas frescas o en el parto de la zona serrana. Sino despejado con viento de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas que podrían superar los 65 kilómetros por hora. En cuanto a nuestro proceso de lluvias, continúa de moderadas a puntualmente fuertes en municipios como Jiménez, Cojinaga, la ciudad de Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc, así como también Santa Bárbara, para que tome sus debidas precauciones por allá. Dicho esto entonces, nos vamos a las temperaturas frescas para el estado. Para este miércoles será... Juárez con una máxima de 35 y una mínima de 25, Chihuahua, 34, mínima de 22, Alhama, 35, mínima de 22, Camargo, 35, mínima de 23, Ojinaga, 38, mínima de 25, Guerrero, 29, mínima de 13, Madera, 28, mínima de 13, Huachochi, 25, mínima de 11, Y para Santa Bárbara, una máxima de 35 y una mínima de 20. Estas son las temperaturas frescas para el estado de Chihuahua. Para este miércoles, un pliego de semana como temperaturas agravables en la mayor parte de la región, uno de los municipios continúa siendo el municipio de Ojinaga, con máxima de 40 grados. Tenemos probabilidad de lluvia para esta tarde noche en la ciudad de Chihuahua, para que tome sus debidas precauciones. Yo soy Jiménez y que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Regresamos con más información en Enlace Estatal. La entrevista de hoy en Enlace Estatal. Bien, regresamos aquí en Enlace Estatal y me da muchísimo gusto tener aquí en el estudio a mis amigas, mis amigas rotarias que están aquí con nosotros. Déjenme, no me equivoco con los apellidos porque siempre los ando cambiando, ¿verdad? Siempre, te ando cambiando a ti los apellidos siempre. Ruth Domínguez y siempre te ando poniendo Ruth de otro nombre. Y luego es Fritzia Sánchez. Sí, es que también el nombre no está así como que... Fritzia. Oye, Fritzia, es presidenta saliente y presidenta entrando. Así es. Ruth, sales y acabas de entrar. Ajá. Platíquenme, ¿cómo fue esta transición? ¿Cómo está? ¿De qué se trata? ¿Cómo te quedaste? ¿Con qué sabor de boca te quedaste? ¿Qué viene? ¿Continúan los trabajos? Pues muchas cosas que les quiero preguntar. Voy a hablar porque a veces para mí es un gran honor tomar esta responsabilidad, pero sobre todo darle un seguimiento al enorme y excelente trabajo que hizo Ruth. Fueron dos años increíbles en donde de verdad empezó de ser rotariana, que es esposa de un rotario, a iniciar un club que ya tenía una trayectoria, pero de encontrar realmente cuál era el proyecto insignia. Entonces, es muy importante para un club rotario tener un club y tener sus proyectos insignia. Y Ruth vino a sumar a este club desde cero a implementar dos excelentes proyectos que el año pasado se echaron a andar y que de verdad son realmente dos proyectos insignia sumamente exitosos. Por eso quería empezar yo. Sí, claro. Entonces, la intención es que realmente tuvimos el cambio de mesa directiva este 24 en el Palacio de Gobierno y se presentaron los resultados con fotografías y videos. Y pues realmente, como me siento muy orgullosa, me siento muy orgullosa de pertenecer a un club en donde hay mujeres sumamente comprometidas, valiosas, profesionales, personas que saben que poniendo su voluntad, su corazón, su tiempo, hacen sonreír a una niña porque nuestro proyecto insignia va enfocado al empoderamiento de niñas. Entonces, el hecho de poder ver una niña como viene, toda triste, toda así como, pues, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y al final que te dicen, es que ya no quiero que se vayan, quiero que continúen. Entonces, eso es una satisfacción y sabemos que al final de la historia se va a sembrar una semilla. Y pues también me siento mucho más comprometida porque obviamente tenemos que seguir avanzando con estos dos proyectos maravillosos que ahorita vamos a hablar sobre de eso, pero seguir sumando y seguir sembrando, ¿no? Seguir sembrando esas semillas en los corazones de los niños, en estar colaborando también con la parte del público en general que ha sido maravilloso, que nos ha estado apoyando con sus donativos, pero adicional también gobierno del estado y algunas empresas, en este caso como la CEMIC, que ha sido una cámara que nos ha apoyado increíblemente. Entonces, eso es una gran misión, nosotros como voluntarios, realmente somos voluntarias dentro del Club Rotario, pero nadie nos paga, sino que nosotros cedemos nuestro tiempo para precisamente servir a nuestra comunidad y tener un impacto social, ¿verdad? Nosotros dimos a conocer aquí contigo, Ruth, cuando iban a lanzar, porque fue en dos etapas el proyecto del que estás hablando, de lo de las niñas. Entonces, este fue en dos etapas y lo dimos a conocer aquí, con resultados extraordinarios, porque este ejemplo viene de la ciudad de Guadalajara, ¿verdad? Sí, ajá. Platícanos. Este programa de empoderamiento de niñas fue una alianza que se hizo con el Club Guadalajara Internacional y con el Club Chihuahua Emprende, la Cámara Mexicana de la Construcción y el DIF Municipal. Entonces, estuvimos trabajando en Punta Oriente y en Valle de Dorado con dos cursos de empoderamiento con unos resultados magníficos, o sea, las encuestas que se hicieron al empezar el curso a las niñas y lo que arrojaron las encuestas cuando terminó el curso, quiero que sepas que es un curso que te genera paz en las niñas, que puede evitar bullying en las escuelas, que puede hacer niñas seguras, que tienen la capacidad de decir no cuando es no. Eso es muy importante, porque regularmente a las niñas se les dice, es que él es hombre y tú no puedes decirle que no, o ese tipo de cosas. Entonces, no, estas niñas saben que si algo no es correcto, ellas tienen todo el poder de decir no. Las historias de vida que nos contaban en serio son extraordinarias y nos dejan un muy buen sabor de boca a todas las socias, porque realmente todas ponen su mejor esfuerzo para ir a dar estos temas y estas clases y para ayudar a estas niñas a que tengan un futuro mejor. ¿Con cuántas niñas se trabajó? En Punta Oriente se trabajó con 75 niñas y en Valle Horado con 81. ¿Va a continuar esto? Sí, 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 ya. Ahora sí que ya tiene todo, ya todo está estructurado de manera que no podamos parar. Ya nos dieron carta abierta el DIF para que continuemos sembrando en los diferentes CDFAM. Nada más sería cuestión de ver los nombres que nos adjudiquen los centros y pues esa es la idea. Pero bueno, ¿qué necesitamos y qué siempre vamos a estar trabajando? Pues en que les damos uniforme, les damos desayuno, les damos el material didáctico que se tiene que dar. O sea, todo eso pues es dinero, ¿no? Entonces eso tenemos que hacer actividades recaudatorias en las cuales estamos adquiriendo los recursos para poder uniformar a todas las niñas y tener la oportunidad de seguir sembrando a más de 150, fueron 159 en el tiempo en el que Ruth estuvo. Entonces ahorita pues el reto es poder duplicar esa cantidad de niñas graduadas dentro de esta metodología o en este de Reconoce tu Poder y que queremos que obviamente tengan mucho más oportunidad de niñas que puedan vivir esta experiencia, ¿no? Y que puedan tener las fortalezas que tiene este proyecto. Claro. ¿Fueron dos años los que estuviste al frente? Fueron dos años, muy, muy padres. Yo le doy la bienvenida a nuestra nueva presidenta. Yo sé que lo va a hacer muy bien, que lo va a lograr porque realmente somos un equipo muy padre. Claro. Con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de sembrar y con muchas ganas de poder cambiar un poco la percepción. Viene un proyecto nuevo, mucho, muy interesante para la Sierra Tarahumara y para los asentamientos tarahumaras de Chihuahua, que se llama Niñas Sabias. Ok. En este proyecto nuevo, este, se trata de ayudar a las niñas en cómo percibir su menstruación, cómo tener una menstruación, este, ordenada y cálida sin que pensemos que es lo peor que nos pasa a las mujeres. Te enseña a ser sabia, segura y sana. Entonces, nosotros le estamos apostando a que va a tener un muy buen impacto. El primer curso empieza a implementarse en octubre y habremos de implementar, yo creo, un segundo curso. No sé todavía con la presidenta, que es la que tiene que… La que decide. La que decide. Pero, bueno, las bases ahí están. También es otra coordinación que tenemos con el Club Guadalajara Emprende, con este Niñas Sabias, que es otra asociación, y con Mujeres del Sur de Centroamérica. También, este programa también ya fue implementado en Centroamérica y se va a implementar en varios lugares que creo que es Guadalajara, Nayarit, Michoacán y Chihuahua. ¡Ah, qué padre! Y qué padre que estamos nosotros también ahí. Sí, qué padre. Ya fueron cuatro maestras indígenas a capacitarse a Guadalajara. Han estado en constante capacitación todo un año, porque es un trabajo muy largo. Pero yo sé que los resultados van a ser extraordinarios. Entonces, pues yo no me queda más nada más. Me quedó muy buen sabor de boca. La verdad que me siento muy orgullosa de haber podido estar liderando este grupo. Y lo único que le puedo decir es a mi compañera que mucha suerte y que aquí estamos. Yo sé que lo va a hacer muy bien y yo creo que todas juntas lo vamos a lograr. Claro. Con el apoyo de todas, ahí está. ¿Y si es dos años para ti? No. De hecho, es nada más uno. ¿Un año? En esta ocasión, normalmente en el club se hacen votaciones cada año para cambiar. Por situaciones en las cuales se encontró el club. Ruth tomó dos años y se me hizo excelente. Porque la maestría que te da, el que ella pudiera también aterrizar lo que ya se había desarrollado como proyección, que lo pudiera ella implementar, ¿no? Entonces, estuve excelente. Aquí en este año para mí, como yo siempre hago, platico las cosas con algunas anécdotas, pero, por ejemplo, dicen que los patos, para poder volar, se forma un triángulo, ¿no? Y el de enfrente empieza a abrir el camino y va con mucha fuerza. Pero llega un momento en que cede la punta y sube el siguiente pato y se va hasta el final. Pero sigue volando y sigue aleteando. Entonces, no somos las mismas, estamos volando todas, solamente que únicamente lo que estamos es cediendo el espacio para que otra persona lidere la punta, pero al final estamos todas volando igual a la misma dirección, con la misma fuerza. Únicamente lo que estamos haciendo es dar oportunidad a que todas tengamos la oportunidad de liderar un grupo, el de que también pongan cada quien su granito de arena, sus ideas. Pero al final de la historia estamos trabajando en el mismo concepto, a la misma dirección y cuál es empoderar a las niñas, cuál es darles las bases a las niñas para que se reconozcan en toda la naturaleza maravillosa que somos y que puedan ellas entender cuál es el cambio estructural, físico, biológico que se está teniendo en su cuerpo y que a veces el hecho de sentirse mal, no está mal que se sientan mal, no está mal que se sientan tristes, no está mal que se sientan que quieren gritar, pero también está bien el que disfruten su feminidad, está bien que se sientan totalmente alegres y que puedan entender sus emociones en una parte hormonal que nadie nos explica, aunque lo veamos en la primaria, pero se ve como frío, pero no como todo un contexto holístico en el que pueden entender cómo cambian sus hormonas, sus sentimientos, sus pensamientos, cómo cambia su parte física, ¿no? Y cómo pueden ellas seguir estructurando todas estas emociones en su vida diaria. Entonces es importante también darles esas bases a las niñas y que esas depresiones no se vayan a un contexto distinto de un mal entendimiento de por qué se sienten mal o por qué se sienten tristes, por qué se sienten raras, ¿no? Entonces hay que darles información y cómo educar. Claro, es lo más importante. Es lo más importante. Yo les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros y las espero muy pronto y muy seguido aquí en el estudio. Gracias. Gracias a ti, gracias por la invitación. Gracias, Ruth. Y te esperamos. Gracias, gracias, sí, gracias, sí. También así rápido decirles a todas las personas que quieran integrarse a este Club Rotario, todas las mujeres sobre todo, que quieran aportarle algo a la ciudad, a nuestro entorno, a nuestra sociedad, son bienvenidas. Aquí las esperamos, tenemos mucho que hacer y pues muchas gracias y aquí te esperamos también a ti. Gracias, claro que sí. Gracias, bonita tarde. Información Nacional aquí en Enlace Estatal. La Marina a cargo de las aduanas del país está cada vez más preocupada por los crecientes flujos de sustancias químicas no reguladas de uso dual, utilizadas para producir metanfetamina y fentanilo. México produce la mayor parte del fentanilo que termina en las calles de Estados Unidos, según funcionarios de ese país. México también se ha convertido en un importante exportador de metanfetamina a países asiáticos, de donde proceden la mayoría de estas sustancias. Funcionarios de la Marina dijeron que han visto un aumento en las importaciones de químicos de uso dual, sobre todo de China, que se usan para la fabricación de artículos legales como alimentos, perfumes y productos farmacéuticos, pero también como precursores para sintetizar metanfetamina y fentanilo, lo que resulta alarmante, aseguraron. Elizabeth García Vilchis, directora de redes de la vocería de presidencia y titular de la sección ¿Quién es quién en las mentiras?, exhibió varias tablas con los presuntos ingresos mensuales y anuales de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Según los datos, un ministro de la Suprema Corte tiene ingresos mensuales de 792.258 pesos, los cuales se reparten entre su sueldo base y otras prestaciones y beneficios. La publicación de estos datos en la mañanera, según explicó la directora de redes de la vocería de presidencia, es para demostrar por qué las cabezas de este poder se oponen a la reforma propuesta por AMLO, para mantener sus privilegios y salarios exorbitantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió la publicación de la encuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que ubicó a México en el tercer lugar de países con mayor confianza en las instituciones públicas. Según destacan, 53.6% de la población reportó alta o moderadamente alta confianza en el Gobierno Nacional. La encuesta se realizó en 30 países y coloca el nivel de México solo debajo de Suiza y de Luxemburgo. El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que durante su gobierno faltó más diálogo para evitar la eventual desaparición de Notimex, agencia de noticias del gobierno que protagonizó la huelga más larga del sexenio. La agencia de noticias, creada en 1968, desapareció oficialmente en noviembre de 2023, tras cuatro años de huelga y una vez que se cumplió con el pago de indemnizaciones a los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de la agencia, Sudnotimex. El mandatario añadió que desafortunadamente estaba ya desatada la confrontación y no se pudo evitar su desaparición. Informó para Enlace Estatal, Katy Armendariz. Regresamos con más información en Enlace Estatal. Más información aquí en Enlace Estatal. Y mire, el diputado local de Morena, quien es Benjamín Carrera, dio a conocer que su opinión tras lo que es el destape de la Secretaría de Gobernación, quien es Luisa María Alcalde, para presidir la dirigencia de Movimiento de la Generación Nacional. Ante esto, el diputado Carrera afirmó que será la nueva presidenta del partido, pues hasta el momento es la única candidata, además de que en su gran elemento es en el partido, también lo es. A mí me da mucho gusto que sea una mujer la que esté en este puesto. Declinó a esta intención. Yo lo veo bien, lo veo positivo, porque eso habla de una unidad, eso habla de que va a ser terzo el cambio y el partido va a seguir avanzando. Me da mucho gusto que sea una mujer, me da mucho más gusto. que sea una mujer chihuahuese, me da mucho gusto. Yo la conocí a ella cuando empezamos a formar el partido hace 10 años. Ella andaba en la calle con nosotros y eso significa que va a ser un muy buen trabajo. Información Internacional, aquí en Enlace Estatal. Información del Mundo. Información del Mundo. Lo más relevante en Enlace Estatal. Muy buenas tardes en Información Internacional. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, aseguró que Ucrania puede utilizar como mejor le convenga los misiles de fabricación británica Storm Shadow, incluso contra territorio ruso. Continuando así con la línea del anterior gobierno conservador sobre el uso de las armas de largo alcance que facilita Kiev. Starmer ha señalado que si bien está en manos de Ucrania decidir cómo serían utilizados estos proyectiles, cuya precisión y alcance de disparos supera los 250 kilómetros. También ha remarcado que espera que sea con fines defensivos y de acuerdo con el derecho internacional humanitario. Los trabajadores afiliados al principal sindicato de Samsung Electronics en Corea del Sur. Irán a huelga indefinida tras la negativa de la empresa a atender sus reivindicaciones salariales. Los manifestantes exigen un aumento del salario base del 3.5%, además de un día libre para conmemorar la fundación del sindicato. La dirigencia del sindicato indicó que la dirección ofreció un 3% de aumento, pero desde la organización sindical reclaman un 0.5% más, que corrija los efectos de la inflación. Desde el pasado mes de enero, tanto la dirección de Samsung como los sindicatos celebraron varias rondas de conversaciones, pero no han podido acercar posturas sobre el alza salarial, el sistema de vacaciones o las primas, lo que detonó en la huelga indefinida. El gobierno de Gaza denunció la muerte de al menos 29 personas tras un bombardeo del ejército de Israel sobre una escuela ubicada en Han Yunis, al sur del enclave palestino. Fue reportado que también resultaron heridas 53 personas, algunas de ellas que se encuentran en estado grave. El ejército israelí anunció que está investigando los informes sobre daños a civiles, muy cerca de la escuela donde se realizó el ataque. Además, indicó que el objetivo era un miliciano palestino. Por su parte, Hamas denunció que el bombardeo ocurrió sobre una escuela que alberga personas desplazadas, indicando que es un crimen de genocidio y limpieza étnica. El ejército de Israel ordenó la evacuación total de la ciudad de Gaza, luego de varias jornadas de avisos parciales a barrios concretos que permitieron a las tropas avanzar hacia las áreas occidentales de la capital. Con panfletos lanzados desde el cielo en los que advierten que Gaza continuará siendo una zona peligrosa, las Fuerzas Armadas llamaron a los civiles a desplazarse rápidamente a la ciudad de Deir al-Balá al centro de la franja. Miles de palestinos deberían abandonar la capital gazatí ante el avance israelí, lo ha ordenado el ejército. Si bien aún no se han publicado cifras oficiales de a cuántas personas movilizaría esta orden, se espera que se realice en los próximos días. El coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada, calificó como un atraco la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, en donde se pretende aumentar su integración de tres a cinco magistrados. Expresó el diputado que hay un atraco. Hoy, el PRI y el PAN a algún otro diputado, como Adriana Terrazas, van a decidir aumentar de tres a cinco magistrados. Un tribunal que es de... que menos carga tiene de trabajo. Van a decidir a un tribunal el cual es de menos carga de que tiene en el Estado. Hay un atraco a Chihuahua. Así lo veo yo de esa forma. Lo he explicado y lo he dicho ante ustedes y obviamente ante la Comisión de Gobernación, de la cual no soy parte, pero lo hago como diputado. Hoy, el PRI, el PAN y algunos otros diputados, que así lo votaron en la comisión, como la diputada Adriana Terrazas, van a decidir aumentar de tres magistrados a cinco magistrados. Tenemos un tribunal que es el que menos carga de trabajo tiene en todo el Estado. Ojo, el que menos carga de trabajo tiene. 559 asuntos en todo 2023. Compárenlos con otros tribunales. El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez, brindó su opinión tras lo que son las críticas de Morena al calificar la reforma propuesta para el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Es de mencionarse que el diputado Cuauhtémoc Estrada calificó a esta reforma como un atraco. Detalló que esta reforma atenderá una crisis en lo que es la TEJA, además del detalle de la carga de trabajo, que es ridícula, en una estancia que debe de mejorar. Hay algunos números equivocados. Esta reforma no pretende mucho menos engrosar la burocracia policial en el TEJA, al contrario, pretende que se utilicen mejor los recursos del TEJA. El TEJA tiene un buen ejercicio de que es un 40% de lo que hemos estado analizando y por eso vemos que es viable el aumento de los magistrados. No queremos que se le haga justicia a los chihuahuenses, que los chihuahuenses tengan una instancia de justicia donde puedan acudir. Cuando hay un acto de gobierno que genere una molestia con un ciudadano, pues tenga uno algún puente tribunal que le pueda dar justicia. Eso es la esencia de la reforma. Alejandro Domínguez, dirigente estatal del PRI y diputado federal, manifestó que el exgobernador César Duarte ya le pegó todo lo que tenía que pagarle al partido y manifestó que dependerá de él si regresa o no al revolucionario institucional tras cuatro años exactos de su detención en Miami. El exgobernador César Duarte reapareció ya en su proceso de libertad y en el restaurante Pampam, ubicado en el centro de la ciudad de Chihuahua, se le cuestionó a Domínguez si esto no afectaría más la imagen del PRI, lo cual expresó que el exgobernador ya pagó al partido todo lo que tenía que pagarle. Manifestó que no ha hablado con él, pero sí ha sostenido comunicación a través de terceros. Para 100 mil habitantes debemos de tener 22 juzgadores. México tiene 5.5 juzgadores por cada 100 mil habitantes. Ese es el retraso de la justicia. Y si hoy no tiene un juicio es por retraso de la justicia. No es imputable a quien está sujeto a un proceso. Ha buscado, no se ha acercado al gobernador con ustedes. Luego de que el domingo pasado se aprobaron diversas reformas al Estatuto del Partido Revolucionario Institucional, entre los que destaca la posibilidad de reelección para los actuales dirigencias nacionales y estatales, el presidente del Comité Directivo Estatal, Alex Domínguez, aclaró que no se aprobaron las reelecciones automáticas y que se valorará si participan en el proceso de buscar la reelección como líder de lo que es el PRIismo en el estado de Chihuahua, pues aún faltan años. Respecto a si buscará la reelección como presidente del Revolucionario Institucional, Alex Domínguez afirmó que lo valorará. Sin embargo, destacó que aún faltan dos años para que llegue ese momento. Domínguez criticó a los PRIistas que se manifestaron contra los nuevos estatutos. Congruencia. Hoy quienes están atacando al partido sufrieron. En el 2016, voy a poner este dato sobre la mesa. En el 2016 se acusó al secretario de Gobernación de meterle el pie al dirigente nacional del PRI y perdiéramos las elecciones a gobernadores en el 2016. El secretario de Gobernación era 08 y el presidente del partido era Manifar. Y eso consta en medios de comunicación y en todas partes. El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Gabo Díaz, sostuvo un encuentro con militantes simpatizantes y estructura electoral en la capital del estado para reparar a lo que es presentar un informe de resultados en el pasado proceso electoral, así como un análisis de lo ocurrido a lo local y en la federal. El líder estatal dejó en claro que Chihuahua es un oasis de la democracia y la libertad y es un bastión donde se seguirá trabajando en contra de lo que es el retroceso del autoritarismo que representa el régimen de Morena. El encuentro fue en el marco de la Junta Informativa, invitación a los dirigentes del PAN y a la ciudad de Chihuahua, quien estuvo Sara y Franklin, donde el presidente estatal compartió lo que es el deber tener la mira puesta en el dos mil veintisiete. Vamos a un corte y regresamos con más aquí en Enlace Estatal. El alcalde suplente, quien es Jorge Cruz Rusec, informó que el presidente reelecto, Marco Bonilla, regresará de vacaciones el miércoles de esta semana y que se reincorporará al despacho. El día viernes, sin embargo, habría reunión previa. Se manifestó también satisfecho por la experiencia vivida como alcalde. Aclaró que antes de irse, pretende que Chihuahua capital sea conocida como una ciudad histórica, heroica. Y es importante mencionar que para la ciudad de Chihuahua, sea así nombrado, Marco Bonilla debería enviar al Poder Legislativo la iniciativa, misma que será analizada en la comisión que dictamina y que sube el pleno para que los diputados de la legislatura deben aprobar o rechazar esto. Hay una serie de puntos que tratar, nada del otro mundo. Entre ellos vamos a declarar a Chihuahua ciudad heroica. Chihuahua siempre se ha visto involucrado en eventos que tienen gran trascendencia, la guerra contra los americanos en los 40's, les dimos una empujona a los franceses en los 60's para que se retiraran, el famoso cañonazo de la catedral y luego tuvimos aquí dos años con la presidencia de México. Ningún estado de la república ha tenido dos años de presidencia dentro de sus unidades. Bueno, y la 67 legislatura local reunidos en el periodo extraordinario de sesión número 13 integra la atención de personas con síndrome de Down en el estado de Chihuahua, que esto está dentro de los múltiples dictámenes de la Comisión de Familia, asimismo religiosos y valores, puso a consideración el pleno legislativo y debe así mencionarse que dicha ley tiene para objetivo impulsar la plena inclusión de la sociedad de las personas con síndrome de Down mediante la satisfacción de sus necesidades y su protección y sus derechos humanos, de los cuales reconoció la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y también decirles que en prejuicio de los derechos titulares y garantizar así y cómo complementar lo demás establecido dentro de lo que es la salud. Es por eso que el diputado Mireles pues da a conocer esto dentro de lo que es el Congreso. La ley para la inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad para prevenir y eliminar la discriminación, todas del estado de Chihuahua, se dio a la tarea de lanzar la convocatoria del proceso de consulta y participación a personas con discapacidad sobre medidas legislativas el año 2024. Hacemos constar que la iniciativa que nos ocupa se encuentra incluida entre diversas que se sometieron al proceso de consulta en los términos de las disposiciones de derechos humanistas, convencionales y derivadas de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ordenamiento de mérito consta de 27 artículos divididos en tres títulos, así como cinco artículos de la Nación. A través de las redes sociales, Marea Verde dio a conocer que luego de la sentencia del Tribunal Colegiado a lo que se ordena de la Secretaría de Salud en Chihuahua, implementa los servicios de lo que es el aborto y se logró realizar en el estado el primer aborto voluntario en un hospital público. Se trata de una mujer que recibió acompañamiento de Marea Verde y abortistas MX. Luego de que la Secretaría de Salud se negara a interrumpir su embarazo, procedió a interponer un recurso de amparo bajo el argumento de que el abortar es un derecho y dejando en un primer precedente como dicha resolución, manifestando que actualmente la Secretaría de Salud no realiza una difusión mayor a la población sobre lo que es la implementación de estos servicios. Adrián LeBarón exhibió en redes sociales que autoridades como el director local de Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua, Evers Salazar Saucedo Rojas, ha visitado la región a petición de los señores Víctor Quintana y Martín Solís, quienes se ostentan como personas allegadas y designadas a la presidenta electa Claudia Chembaum para tratar temas relacionados con los pozos de agua. Señaló así que esta visita es un claro acto de hostigamiento y lo que es la intimidación hacia los ejidatarios que autorizaron el pozo, ya que el director Evers Eleazar Saucedo así lo hizo. La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, a través de la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención de la Discriminación, anunció lo que son las vacantes laborales disponibles en la semana para personas con diferentes discapacidades. Personas del Departamento de Vinculación Laboral detallaron que entre los puestos disponibles se encuentran operadores de producción, ayudantes de chofer, cajeras, cajeros. La dependencia reconoció el esfuerzo de un importante número de empresas que abren sus puertas a personas con discapacidad y reiteró el compromiso de continuar con el fomento de lo que es la inclusión en el ámbito laboral para apoyar a quienes deseen mejorar su calidad de vida. Invita así a los interesados a comunicarse al teléfono 429-3300, extensión 17921, o acudir a las oficinas de grupos vulnerables que se encuentra ubicado en la avenida Agustín Melgar, número 3703, colonia Nombre de Dios, en un horario de 8 de la mañana. Vimos agradeciéndoles el favor de su atención, no sin antes decirle que Liverpool es parte de mi vida, y yo lo invito para que usted acuda a esta gran venta de Liverpool, donde usted puede encontrar hasta un 40% de descuento en toda la tienda, así es que aproveche esta gran venta de Liverpool. Gran barata en Liverpool, le recuerdo en todas las tiendas Liverpool. Les agradecemos su atención y le recordamos que mañana en punto de las 3 de la tarde tiene una cita con nosotros aquí en el Aces Estatal. Yo soy Ginny Sánchez desde Chihuahua, Chihuahua, México. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Bye, bye. Enlace Estatal es una producción de Sistema Radiólogo. Siga Enlace Estatal de lunes a viernes a las 3 de la tarde en esta frecuencia.